Primavera Teatral volverá a ser noticia durante los últimos días del actual mayo. Lo anterior trascendió en conferencia de prensa desarrollada hace unas horas en el Café Capuchinos de la capital Granmense. Aquí se abordaron temas referidos a la celebración del espacio cultural que cada año auspicia el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en la provincia. El programa de actividades, dijeron los especialistas, está conformado por más de un centenar de propuestas, entre las que se hallan conferencias, talleres, coloquios sobre crítica, labores comunitarias e intercambio de experiencias relacionadas con el trabajo teatral en Cuba. Este encuentro tendrá a Colombia como país invitado de honor. La cita potenciará espectáculos dirigidos al público infantojuvenil, al tiempo que dedicará sus jornadas al maestro de juventudes René Reyes y el guiñol Pequeño Príncipe en su nuevo aniversario de creado. Los teatreros tomarán por escenario diferentes centros laborales, barrios, escuelas y plazas públicas del territorio, entre ellos la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño, la fábrica de líquidos orales Medilip, cines y salas de teatros ubicados en la capital Granmense. El evento, fundado en 2001, busca incentivar la creación del arte teatral para niños, superación de artistas y en especial de la formación de nuevos talentos recién egresados de las academias de actuación. Lianet Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.